Mi nombre es Rodrigo Guantrela Soto, soy académico del Instituto de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales y Catred de la Universidad de O'Higgins y en esta oportunidad les voy a presentar el resumen de un trabajo de cinco años ya que llevamos del mejoramiento genético de porte injerto para cuburbitácea, el principal desafío y oportunidades para el desarrollo de nuevas variedades para la región de O'Higgins. ¿Qué veremos en esta presentación? Principalmente un contexto del programa de mejoramiento genético de cuburbitácea, los principales resultados de un proyecto fóndese de iniciación y proyecto interno de la UAH resumido en cuatro artículos científicos que en general voy a mencionar los principales resultados obtenidos en estos trabajos y proyecciones que están asociadas más bien al desarrollo de tesis de pre-grado y po-grado que están vinculando o vinculadas al programa de mejoramiento genético. Para comenzar, bueno, primero definir un poco el mejoramiento genético es, digamos, como concepto es una ciencia pero también es el arte de la selección de rasgos en las plantas para finalmente a partir de esta selección desarrollar características deseadas y que finalmente van a traducirse en caracteres importantes para el desarrollo de productos comerciales. En este caso lo que estoy presentándoles acá es la amplia variabilidad que existe en la forma, tamaño y color de distintas accesiones o variedades de sandía, ¿cierto? y que se traducen, dado al mejoramiento genético, en productos comerciales que son distintas variedades, ¿cierto? en este caso de sandía con distinto color de pulpa, distintos aromas, distintos colores y distintas formas que se traducen en el producto comercial derivado del mejoramiento genético de estas variedades o accesiones. En general en la cuburbitácea, la familia de las cuburbitáceas presentan una amplia diversidad fenotípica, aquí presento cuatro imágenes que representan la amplia diversidad fenotípica y genética que tiene esta familia de especies que son útiles para los programas de mejoramiento genético. Esta diversidad se traduce en diversidad en forma, tamaño, colores, tanto de especies como cucumis satius, como por ejemplo el pepino o cucumimelo como el melón o citrullulanatus como la sandía o algunas calabazas como en este caso las que dan origen principalmente a la genálisis ceraria, por ejemplo, u otras especies de la misma familia de las cuburbitáceas. En particular la genálisis ceraria es una especie de la familia de las cuburbitáceas y que hemos venido estudiando para el desarrollo de un programa de mejoramiento genético. Esta especie se caracteriza por la amplia diversidad fenotípica que tiene en su rasgo tanto de la arquitectura de la hoja, de la planta, como también la diversidad fenotípica que tiene en los frutos de esta calabaza. Esta calabaza acá en Chile, por ejemplo, no es consumida o su producto final no es el fruto, pero sí estamos usando las raíces, las usamos como porteinjerto para el desarrollo de este programa de mejoramiento genético y en particular la genálisis ceraria se usa como porteinjerto para sandía. Eventualmente también podría servir para melón, para pepino o para otras especies. para otras especies de la misma familia de las cuburbitáceas. El desarrollo de un programa de mejoramiento genético surge dado las problemáticas y los desafíos que ha definido el sector hortícola en Chile a través de la CNH, que es la Comisión Nacional Hortícola, que ya en el año 2018 enunciaba tres grandes desafíos asociados al agua de riego, el cambio climático y las plagas o enfermedades que se han venido presentando en los últimos años. En particular, para cada uno de estos desafíos, en este caso se presentan diferentes problemáticas, en el caso del agua de riego, la escasez del agua, el uso suficiente del agua son problemas que hay que ir abordando y que sugiere la Comisión Nacional Hortícola abordar. Para el cambio climático, las modificaciones que se han presentado a nivel del clima, con clima extremo en algunos casos, que generan o tienen un efecto negativo en los cultivos, particularmente disminuyendo la productividad de esto. Por otro lado, la aparición de plagas y enfermedades también es un desafío, una problemática a abordar y que ha sido anunciada por la Comisión Nacional Hortícola a nivel nacional. Estos desafíos que ha anunciado la Comisión Nacional Hortícola están alineados con los objetivos de los programas de mejora genética vegetal. En particular, lo que queremos es lograr mayor rendimiento, mejor calidad de los frutos o de la hortaliza, mayor resistencia a las plagas y enfermedades y mejor tolerancia a los estreses de tipo tanto bióticos como abióticos. Para finalmente, por medio del desarrollo de nuevas variedades, abordar estas problemáticas o desafíos que han sido anunciados por la Comisión Nacional Hortícola a nivel nacional. Un común denominador que ha resuelto varios de estos problemas asociados a la tolerancia a diferentes tipos de estreses, controles de enfermedades, uso eficiente de los recursos, ya sea agua o nutrientes y el aumento de la productividad son los porteinjertos, que es el foco del estudio de este programa de mejoramiento genético y el porteinjerto es la parte que va a nivel del suelo, en contacto con el suelo y que tiene distintas propiedades o características que nos permiten tolerar a diferentes tipos de estreses, principalmente de enfermedades que se producen a nivel de suelo. Permite, por un lado, también dar un soporte, un anclaje a la planta y se usa como un porteinjerto para distintas variedades o distintas especies de las familias de las cucurbitáceas. En el caso, por ejemplo, de la genaria ciceraria, es porteinjerto, como ya lo mencioné anteriormente, para sandía, melón, pepino, etcétera. En particular, el programa de mejoramiento genético que llevamos acá en la Universidad de O'Higgins tiene una estrecha colaboración con el Ministerio de Agricultura Sudáfrica, con el Ministerio de Agricultura también de Japón a través de esta institución que es la NARO y en particular en Chile colaboramos con el Centro de Estudio Avanzado en Fruticultura. Como base genética, los porteinjertos tienen distintas bases genéticas. Lo principal en el caso de cucurbitáceas es que corresponden a diferentes especies que pueden ser utilizadas como la laginaria ciceraria o también otro híbrido interespecífico como los de la misma familia de las cucurbitáceas, como son el cuburbita máxima y cuburbita moscata, que es un híbrido interespecífico que es ampliamente utilizado como porteinjerto para sandía, por ejemplo, pero también hay híbrido interespecífico entre las mismas excepciones de la genaria ciceraria o distintas variedades de la misma especie. En el caso también ahí se usa como otra oportunidad de porteinjerto es Citrullulonatus barcitroides que es un porteinjerto que no ha sido mejorado genéticamente pero sí ha sido propuesto como porteinjerto para esta especie. ¿Qué está abocado a nuestro PMG? Principalmente a mejorar el porteinjerto para tolerancia a estreses de tipo abiótico, principalmente para el estrés hídrico en particular y el estrés anino, pero en particular también estamos muy interesados en desarrollar materiales genéticos que tengan tolerancia a patógenos de suelo como es Fusarium o Nemato. En un programa de mejoramiento genético en general se usan dos estrategias de relevancia, uno asociado más bien a la estrategia de uso de información molecular como es la genómica y otro asociado al uso de la fenómica que es la caracterización más bien xenotípica de las distintas excepciones para en particular hacer una selección en una selección genómica o estudiar la diversidad genética y la estructura de las poblaciones de las excepciones, en este caso de la genaria ceseraria y también para caracterizar mediante el fenotipo la diversidad genética que existen en las excepciones de la genaria ceseraria o evaluar la interacción genotipo-ambiente de estos materiales que en general se usan para promover o desarrollar un programa de selección y que finalmente se traduce en el desarrollo de nuevas variedades. En particular para los estudios fenotípicos lo que nosotros caracterizamos más bien más que caracterizar la planta completa es caracterizar el sistema de raíces que es el foco de estudio de un programa de mejora genética para aporte injerto y esa caracterización se traduce en la evaluación de los rasgos del sistema de raíz, ya sea en el largo de raíces, en la estructura del volumen radical, del diámetro de las raíces y así otras características que nos permiten caracterizar la diversidad que existe de la arquitectura radical en las excepciones de la genaria ceseraria. Como ya les mencioné anteriormente estas especies de la familia de las cucurbitáceos presentan una amplia diversidad que es útil para los PMG y en particular nosotros estamos interesados en estudiar la combinación o la injertación que se produce o que se utiliza comúnmente entre la genaria ceseraria y citrullo y la natu. He estudiado la estrecha relación que existe entre la genética de esta especie que está demostrado a través de este árbol silogenético que nos permite caracterizar la distancia genética que existen entre distintas especies. Aquí podemos observar que por ejemplo orisa sativa que el arroz está en un grupo totalmente distinto al de la familia de las cucurbitáceos que están en el cuadro verde acá en la imagen y podemos ver que estas líneas nos indican que la genaria ceseraria y citrullo y la natu están estrechamente relacionados o genéticamente son más parecidos y por tanto la compatibilidad que pueda existir entre estas especies es mayor. Esto también podríamos extrapolar a que la genética de la de ceseraria también podría ser útil para injertar en melón o en pepino como se observa acá son ellos entre entre melón y pepino son genéticamente bien similares pero también están genéticamente relacionados con la genaria ceseraria no sólo por ser la misma familia sino que también por el estrecho relación genética que tienen estas especies. En particular lo que les voy a presentar más adelante son los resultados de este proyecto Fondesit como ya les anuncié anteriormente que se titula los rasgos del sistema arquitectura radical de la genaria ceseraria son fenes claves para la selección en condiciones de estrés por sequía en plantas injertadas de sandía. Este proyecto se desarrolló entre el año 2019 y 2022 tuvo tres objetivos principales, objetivos específicos perdón, que se llevaron a cabo que fueron evaluar la variación fenotípica y genotípica de las sesiones de ceseraria mediante el uso de marcadores moleculares como herramienta para la selección. También el segundo objetivo fue determinar si estos parámetros de la arquitectura radical estaban relacionados con las condiciones o ayudan a la selección de la genaria ceseraria en condiciones de estrés por sequía y el tercer objetivo fue caracterizar la respuesta de estrés por sequía de sandía injertada en las sesiones de ceseraria en condiciones de campo a través de los parámetros de la arquitectura radical. Entonces primero mencionarles que en el programa de mejoramiento genético digamos en el año 2019 teníamos 25 accesiones que evaluar y que fueron evaluadas en este proyecto. Las primeras 15 de ellas corresponden a genotipos que fueron incorporados desde Sudáfrica, la otra al menos dos o tres desde Brasil, las primeras tres que fueron traídas de Japón y al menos cinco que fueron colecciones que se realizaron acá en Chile por parte del CEAF. Y aquí en particular lo que fuimos a ver fue estudiar la diversidad fenotípica y genética que se resumen en este trabajo asociado al objetivo uno de este proyecto donde se estudió la diversidad genética y la estructura de poblaciones de diferentes accesiones de la genaria ceseraria con diferente origen geográfico basado en una técnica molecular que se llama el genotipo por secuenciación. Aquí están las variedades que estudiamos que son las que les mencioné anteriormente y que encontramos en este estudio. Encontramos que las accesiones, las 25 que estudiamos, se subdividían en dos grupos genéticos. Un grupo por un lado del 1 al 15 están caracterizados los genotipos sudafricanos. Estos colores representan los porcentajes de relacionamiento genético que tienen estos grupos. Entonces lo que pudimos confirmar es que estos 15 accesiones de Sudáfrica tienen un relacionamiento genético bastante distinto a los genotipos que se trajeron de parte de Sudamérica, que son algunos de Brasil, estos dos de acá, que comparten, o sea, tienen genética de los genotipos sudafricanos y genética del grupo asiático. Vimos que los tres accesiones del grupo asiático son distintos de la genética de los sudafricanos y por otro lado vimos que los genotipos chilenos o sudamericanos se parecían más a los asiáticos salvo en la accesión 25, que es una accesión comercial de porte injerto, de Aurora, que ya actualmente ni se utiliza a Danchide. En particular, de este trabajo también pudimos observar a través del análisis de varianza molecular que permite establecer los componentes de diferenciación genética que existían entre los tres grupos que teníamos, ¿cierto? Los grupos del continente sudafricano, el continente asiático y el sudamericano. Vimos que el mayor porcentaje de variación que se establecía entre estas 25 accesiones que se estudiaron fueron dentro de los grupos de cada origen y esta respuesta de variación que encontramos es típico de plantas del tipo alógana, como en el caso de la alagenaria. Y esto finalmente también nos entrega como resultado o nos permite definir las estrategias de los métodos de mejoramiento genético a explorar y que tenemos que utilizar. En este sentido, tenemos que avanzar hacia un programa de selección dentro de los grupos más que entre los grupos. Eventualmente, igual se podrían desarrollar híbridos entre los distintos grupos, pero la mayor variación que podemos observar es dentro de los grupos de cada uno de los grupos que evaluamos, que son los sudafricanos, asiáticos y sudamericanos. Actualmente, aumentamos el banco de germoplasma gracias a la incorporación de nuevas accesiones de ese cerario, principalmente del continente asiático. Desde la NARO nos han enviado alrededor de 20 accesiones más y actualmente tenemos 42 accesiones en el programa de mejoramiento genérico que están siendo evaluadas. Particularmente de Chile, solo nos estamos quedando con dos accesiones que han sido bastante promisores, que han mostrado muy buenos resultados, que es que les voy a mostrar más adelante. Y complementario al proyecto del Fondesit, está este proyecto interno de la UAH, a través del cual incorporamos las nuevas accesiones de ese cerario y que a través de este trabajo, que fue desarrollado por estudiantes de pregrado de la Universidad de O'Higgins, pudimos caracterizar la diversidad y divergencia morfológica en accesiones de ese cerario de diferentes países con diferente origen geográfico en función de los rasgos fenotípicos. Este es un proyecto que se desarrolló entre 2022 y 2024 y lo que hicimos fue la caracterización fenotípica, ¿cierto?, de los rasgos de la arquitectura de la parte aérea y de los rasgos de la arquitectura de la parte radical de estos 19 accesiones de la generaria ciseraria de distinto origen geográfico. En este caso tenemos de Sudáfrica, India, Japón, Filipinas, Chile, Japón, Suiza, Taiwán, Tailandia y Bangladesh. Y cada una de estas accesiones fueron caracterizadas en cuanto a los parámetros de arquitectura de raíces y los parámetros de la arquitectura de la parte aérea. Un trabajo que es bastante simple, se desarrolla un campo, las raíces se extrajeron de condiciones de campo. Y los principales resultados, uno de los principales resultados es que existe una amplia variación en los rasgos morfo-agronómicos y radiculares en las accesiones de ciseraria estudiadas y en particular lo que vimos a través de este árbol filogenérico es que las muestras no se agruparon según el país de origen, sin embargo se observaron diferencias en las accesiones de ciseraria, principalmente entre las variedades híspida y ciseraria misma, considerando los rasgos de floración y de raíz. Entonces vimos que había un grupo de accesiones que se agrupaban en base a que eran accesiones de la variedad híspida, otros a que eran de la variedad ceseraria, principalmente de Sudáfrica y otro grupo que estaba mezclado, que correspondían al genotipo tanto de Chile como de Asia, del continente asiático. Confirmando un poco más los resultados que ya habíamos mostrado con las 25 accesiones anteriores que habíamos estudiado en un estudio propio, que ya les mencioné anteriormente. Sin embargo, en el proyecto Fóndesis también estábamos interesados, además de caracterizar la diversidad fenotípica y genética de ciseraria, queríamos saber si esa diversidad que veíamos se presentaba a nivel de raíces y nos preguntamos de hecho si esa diversidad que observamos estaba a nivel de raíces y si los rasgos de la arquitectura estaban relacionados con la tolerancia a la sequía. Para ello avanzamos en los objetivos 2 y 3, principalmente caracterizando los parámetros de arquitectura de raíz. Y en particular, la caracterización de un sistema de raíces se basa en caracterizar el número de raíces, la densidad, los ángulos, la longitud. Y estos son los fenes básicos que nos permiten caracterizar el sistema de arquitectura de raíces. En particular, lo que busca, lo que encontramos con este estudio, o este estudio lo que buscaba era estudiar la variación de los rasgos de la arquitectura de raíz y asociarlos con la captura de agua en condiciones de riesgo deficitario en distintas accesiones o genotipos de la genaria y ciseraria. Esto fue parte de un proyecto postdoctoral de Carlos Maldonado que trabajó asociado al objetivo 2 del proyecto Fondesit que ya les mencioné anteriormente. Un postdoctorado de la Universidad de O'Higgins. En particular, lo que hizo Carlos fue estudiar estas ocho accesiones que corresponden a tres de Chile, Chépica, Illapel y Osorno. Tres sudafricanas, perdón, BG48, G6 y 58. BG58 y Corea y Filipinas que eran los de Asia que teníamos hasta esa fecha. Se caracterizaron los parámetros de arquitectura de raíz. En particular, el parámetro de largo de raíces, el área superficial de la raíz, el diámetro promedio de las raíces y el volumen de las raíces. Se caracterizaron las raíces a distintas profundidades. De 0 a 10, de 10 a 20, 20 a 30 y 30 a 40. ¿Qué es lo que observamos? En las líneas punteadas lo que se muestran son los distintos accesiones, que son estas ocho que ya les mencioné, el BG58 en azul, el 78 en naranjo, el GC en gris, un poco en amarillo el Filipina, la punteada azul es Corea, el verde Illapel, el azul más oscuro o punteado es Chépica y el rojo es Osorno. Las imágenes desde la A a la D muestran los resultados de las distintas accesiones en las distintas profundidades de cada una de las características que se evaluaron en condiciones de bien regado y en rojo las que estaban en riesgo deficitario. Observamos que las que están en riesgo deficitario mostraron diferencias significativas las accesiones para el diámetro promedio de raíz, para el volumen radical y el largo de raíces, pero en condición de bien regado. Para poder determinar si los parámetros de arquitectura radical ayudan a la selección de las genarias en condiciones de estrés, se hizo este gráfico, este Big Plot, que muestra la relación de los distintos rasgos que medimos, que eran el diámetro promedio de raíz, el volumen, el área superficial de las raíces, el largo y una característica característica que se llama Water Productivity o productividad del agua, que es la unidad de biomasa que se produce por agua consumida que consumen los genotipos o las accesiones. Acá están los nombres de las ocho accesiones. Como pueden ver acá, algunas accesiones, como Jeber y Chépica, se asociaron con valores positivos del diámetro de las raíces, la productividad del agua y el volumen de raíces. O sea, aumentaron estos tres componentes, estas dos accesiones, y en cambio en VG58 y VG78 disminuyeron el largo de raíces como respuesta al estrés. También el genotipo GC que está casi fuera del círculo. ¿Qué es lo que podemos concluir? Que las accesiones evaluadas mostraron variación genotípica, como lo mostré anteriormente en este resultado. Y por otro lado, vimos que los rasgos, que los genotipos Illavel y Chépica se asociaron con altos valores de productividad del agua, el diámetro promedio, el volumen y la superficie que ocupan las raíces a distintas profundidades del suelo. Mientras que estos dos genotipos, que son los sudafricanos, que es el VG58 y VG78, incrementaron el total de raíces finas y muy finas, y se redujo, en este caso, para esas accesiones, el diámetro y el volumen de las raíces. Por tanto, lo que podemos concluir es que estas accesiones, tanto de Chile como Sudáfrica, usaron una diferente estrategia asociada a la respuesta al riesgo deficitario. Una pregunta que nos quedó por responder es, ¿qué estaba pasando con Filipinas y Osorno? Pero es algo que vamos a ver más adelante con los resultados del Objetivo 3, que son estos, cierto que el Objetivo 3 del proyecto Fóndesis, que es caracterizar la respuesta a la estrés por sequía en plantas de sandía injertadas en condiciones de campo, después de la selección de los parámetros de la arquitectura radical, que es lo que hizo Carlos. Y en este trabajo en particular fue una tesis de pregrado también de Felipe Espinoza y Carolina Morales, que fueron parte del grupo de trabajo entre el año 2022 y 2023. se hizo este trabajo que fue la comparación de los portes injertos en plantas de sandía injertadas bajo condiciones de riesgo deficitario, evaluando los efectos de la calidad del fruto y los rendimientos de frutos en sandía. Aquí, ¿qué es lo que hicimos? Evaluamos en una temporada, entre el año 2021 y 2022, se evaluaron combinaciones de portes injertos de variedad bajo riesgo deficitario. Se injertó la variedad de Santa Amelia de sandía en estos cinco portes injertos que ya habíamos estudiado previamente, el regio 48, Filipinas, GC y Evelio de Sorno. Lo habíamos estudiado sin injertar, ahora están siendo injertados. El 48 y el GC son sudafricanos, Filipinas de Asia y Evelio de Sorno, los chilenos. Caracterizamos los parámetros de arquitectura de raíz. En particular, caracterizamos el largo de las raíces, el volumen, el área superficial y el diámetro promedio de las raíces. Caracterizamos en las frutas, el número de frutos por planta, el fruto de pesos comerciales, el peso de frutos totales y variables asociadas a la calidad de las frutas. El grosor de la cáscara, los sólidos solubles totales o los BRICS, el diámetro polar ecuatorial y el color de la fruta. Ese es el ensayo. Aprovecho de agradecer a Ángel Reyes que nos aportó bastante como productor. Es un ensayo bastante grande que hicimos en Campu. Aquí está el diseño experimental. No voy a explicar en detalle, pero lo que hicimos fue evaluar tres condiciones de riego. Un riego al 100%, otro al 75% y otro al 50%. Cinco portingertos, que son los que ya mencioné anteriormente, en condiciones de campo. ¿Cómo aplicamos el riego? Lo aplicamos en función del coeficiente cultivo. Este gráfico lo que muestra son las semanas del cultivo de sandía, que puede llegar hasta 12 semanas o 3 meses del cultivo. Y estas son las etapas fenológicas del cultivo. El riego aplicado hasta el día 30, como pueden observar acá. Aquí están los niveles de riego que se aplicaron, el 100, el 75 y el 50. Aquí está la etapa fenológica de la sandía. El ensayo comenzó en octubre, fines de octubre, y hasta el primer mes, o sea, hasta el día 30, antes que ocurra la floración, todas las plantas se arreglaron con el mismo nivel de agua. Pero a partir de post-floración, se comenzó a hacer el tratamiento de riego deficitario. Entonces, aquí teníamos las plantas arregladas al 100 del Kc, al 75 y al 50. Y acá tenemos el total de riego acumulado en la temporada, ¿cierto? Que ascendió en el caso del riego al 100%, se arreglaron 2.911 milímetros. Las plantas al riego del 75% se arreglaron 2.240 aproximadamente milímetros, y 1.500 milímetros al del riego del 50. Nosotros confirmamos si estos datos estaban en concordancia con lo que se riega en campo. Entonces, contactamos al asesor de Semini, Marcelo Vera, y nos dijo que un grupo de productores que el asesora o que apoya riega en torno a los 2.500 milímetros, que está entre el 75 y el 100% del riego. O sea, estamos en función, nuestro ensayo está en función más o menos de lo que riega los productores en campo. Este es el riego acumulado a medida que pasó el ensayo, y estos son algunos de los resultados. Yo les mencioné que las características que se valoran en campo fueron el número de frutos por planta, el peso de frutos comerciales, el peso de frutos totales, el diámetro polar y ecuatorial, el grosor de la cáscara, los bricks, ¿cierto?, y la productividad media como a partir del cuadro de productividad y de los frutos comerciales y de los frutos totales. Este cuadro de análisis de varianza muestra las fuentes de variación, que son el porte injerto, el riego y la interacción porte injerto-riego. En particular, pudimos ver que los porte injerto y la condición de riego no generan ningún efecto significativo sobre las variables de calidad de los frutos. O sea, no afectaron ni el diámetro ni la forma del fruto. Tampoco afectaron los bricks, que es súper importante, un parámetro de calidad muy importante en sandía, que notará el nivel de dulzor de la fruta. Pero sí vimos que hubo un efecto en el peso de los frutos totales, el TFW. Y también vimos que hubo diferencias significativas, particularmente en la productividad en base a los frutos comerciales y a los frutos totales. O sea, hubo diferencias significativas en los distintos niveles de riego y en los distintos porte injertos para los parámetros de producción. Y eso era importante e interesante de resaltar. Como ya les mencioné anteriormente, los parámetros de calidad, como se ven en estos gráficos, el diámetro polar, el diámetro cuatorial y los bricks, en cada uno de los porte injertos que están simbolizados por la barra en color, perdón, por los números 5, 4, 3, 2, 1, que corresponden a estos porte injertos de acá, que es el G48, el Filipina, el 2, el GC, el 3, y el 4 y el 5, con sus distintos niveles de riego, al 100, al 75 y al 50, simbolizados por el color rojo, azul y amarillo, vemos que no hay diferencias significativas al compararlos para las tres características de calidad. Entonces podemos concluir que los porte injertos de Ciceraria no afectaron a la calidad de los frutos de sandía al 50% de la ET sub C, cierto que nos permitió definir los riesgos que hicimos, que establecimos, y según los estándares de la calidad de frutos, al menos para sólidos solubles, con 8 bricks ya está ok, nosotros logramos incluso bricks superiores a 10 o 12, incluso llegando hasta algunos frutos con 13 grados bricks. Entonces nuestros resultados indican que en condiciones de déficit hídrico los valores de calidad no se vieron afectados, también la forma y el color de la fruta. Si nosotros nos vamos a los resultados de los parámetros de las raíces, simbolizados en estos, o se presentan estos cuatro gráficos, el A, B, C y D, donde se muestran el A, el largo de las raíces, el área superficial, en el C sería el volumen, y en el D sería el número de raíces. Podemos ver que en el número de raíces no hubieron diferencias significativas entre los distintos porti injertos. Lo mismo pasó en el caso, bueno, fue el único que no mostró diferencias significativas en realidad, porque el tanto el largo, como el volumen, y el diámetro de las raíces, variaron significativamente, y pudimos observar que estos resultados preliminares respaldan la idea de que las raíces finas son responsables de la absorción del agua y la productividad en las excesiones chilenas, ya que Illabel, Osorno y G.C., que es la sudafricana, se clasificaron como tolerantes cuando se usaron como porti injerto, y consistentemente mostraron valores altos para los rasgos de la arquitectura de raíces, tanto como ya les mencioné, en el volumen, el longitud y el área de la superficie cubal a raíz en campo, en comparación a BG48 y Filipinas, que son consideradas como susceptibles al riego edificitario. En cuanto a los parámetros de rendimiento, tuvimos resultados bastante interesantes, porque estos mismos porti injertos, que respondieron bien con los parámetros de arquitectura de raíz, como son Osorno y Illabel y G.C., que es sudafricano, mostraron el mejor desempeño a los parámetros de rendimiento. Aquí podemos ver que son los que tuvieron un mayor número de frutos, en promedio, en sandía, con tres, incluso con cuatro frutos, ya es una buena producción en campo por planta, tres frutos por planta, y en general, nosotros anduvimos entre los 2,5 y tres frutos, con desviaciones estándar, obviamente, entre cada una de las comparaciones de los porti injertos. Siempre el que vio menos frutos, que vio en torno a 2 o 2.5, fue los porti injertos de C48 y Filipinas, que fueron los de peor rendimiento. Eso en cuanto a los resultados del proyecto Fondes, y cuáles son las proyecciones del trabajo del programa de mejoramiento genético, como ya les mencioné, en un principio siempre estuvimos abocados al riesgo deficitario, pero ahora estamos abocados a estudiar principalmente los efectos que tiene el fusarium, que es un patógeno de suelo, que ataca particularmente los porti injertos, que está presente en varios suelos de la región de Higgin, y que en particular afecta bastante a las cucurbitáceas, no solo con efectos negativos en sandía, sino que también en melón, en zapallo. En invierno, el patógeno fusarium tiene la característica de que permanece en suelo por varios años, no tiene un control químico, no hay forma de atacarlo, más bien hay manejos culturales que se pueden hacer, y particularmente el uso de porti injerto ha sido bastante ventajoso, y en particular la genaria ciceraria ha sido poco estudiada como porti injerto, con resistencia a fusarium, y para su uso, no solo en sandía, sino que también en melón, y en otras especies de la familia de las cucurbitáceas. Entonces estamos, nuestro trabajo ha ido avanzando hacia el estudio de fusarium, y en particular hemos continuado trabajando con el río de fisitario en distintas tesis asociadas a la caracterización fisiológica de distintas acciones de ciceraria, más allá de las 8 o 10 que hemos estudiado en el programa de mejoramiento genético, también hemos estado avanzando hacia la evaluación de la tolerancia a la salinidad a través de distintos tesistas, en este caso Ignacia, en el caso de la tesis de arriba Sebastián y Manuel, y en particular hemos fortalecido nuestras colaboraciones con otra universidad, en particular con la universidad mayor, Carlos, que salió de nuestro grupo, pasó a ser profesor asistente en la mayor, ahora está con un proyecto también, en conjunto con Raúl, tesista de Magister, que está estudiando la respuesta transcripcional de las raíces en portingierto de la genaria y ceseraria, y en las hojas del injierto de citrullula natus bajo condiciones de estrés por sequía, o sea, estamos dando continuidad a los trabajos que ya me presenté anteriormente, y como les mencionaba anteriormente, el foco del trabajo actual está en evaluar la susceptibilidad de plantas de sandía injertadas en diferentes portingiertos de ceseraria al hongo fusario, y en particular aquí estamos colaborando con el doctor Seth Pérez, académico del ICA-3 también, fitopatólogo de formación, y en particular esta tesis la llevó Jenny Soto, ya sacamos algunos resultados, pusimos parte importante de estos resultados de la tolerancia a este patógeno por parte de la genaria en un congreso de la SOCHIFIT, la Sociedad Chilena Fitopatología, en diciembre del año pasado, entonces estamos avanzando y hemos continuado ahora estudiando los genes de defensa putativo contra fusario en progenies de ceseraria, en particular estudiando SORNO y Filipinas que son dos contrastantes que hemos identificado mediante el uso de marcadores moleculares por parte de, en este caso de la estudiante de Pogrado, de Magister, Nicole Cortés. Y finalmente el último trabajo que estamos avanzando y que hemos continuado en conjunto con Seth y con Valentina Albornoa y la evaluación de las tasas de injertación en plántulas de melón y viendo la susceptibilidad de fusarium en plantas de importe injerto de la genaria ceseraria. En particular, como ya les mencioné anteriormente, el foco de estudio está en la problemática del fusarium que ha sido bastante nociva y continúa afectando a los productores de cucurbitácea en la región de Ojiín. No me queda nada más que agradecer al grupo de estudiantes que son los que particularmente nos permiten avanzar en la universidad con investigación de punta y eso. Muchas gracias por escucharme en esta oportunidad. ¡Suscríbete al canal!